¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Peter Sech, una carta que pinta top. Muchachos, vamos a probarlo en versión PlayStation 5 y vamos a ver si vale la pena por las monedas. Metro 96 de altura es enorme, elevado y medio de sus índices de trabajo, izquierdo él. 5 skills, los cuales me encantan de este Peter Sech y 4 de pierna mala. Con respecto a los rasgos, tenemos cabezazo potente, ojo con el cabeceo de este Sech. Tiro con el borde externo, ojo que sí se nota, ya van a ver los clips, y jugador de equipo. Con respecto a los atributos, muchachos, el ritmo no es nada malo. Como lo probé en consola, PlayStation 5 le puse cazador, si lo vas a probar en PlayStation 4, ponle motor. Cazador por la dinámica lengthy. El ritmo está bastante bien, muchachos de 92, aumenta con este estilo de química. El tiro tiene buen posicionamiento, muy buena definición, aparte tiene el tiro con el borde externo y potencia de disparo de 99. Ojo que también tiene long shots, 93, buenas voleas y muy buenos penales. Su tiro es top, muchachos, es top. Con respecto al pase, tiene una muy buena visión, que es lo que más nos importa de 96. Y un muy buen pase corto, también de 96. También tiene pase largo y efecto de 93, muy bien. Con respecto al regate, quizá lo único que no me gusta de este sech es el 84 de agilidad, pero ya les digo, in-game se siente más. Balance 95, todo lo demás de 95, salvo la compostura, que es de 96. Muchachos, no es nada malo de regate. Claro que el body type le va a afectar un poquito a la hora de girar. Pero, muchachos, no está nada mal porque tiene muy buen control de balón, reacciones y compostura. Entonces yo creo que sí se va a girar bien. Con respecto a la defensa, no nos importa mucho esto, salvo el cabeceo de 99. Y ojo con el salto de 94 por arriba. Este tipo, casi 2 metros, tiene que ganar de todo. Energía 95, fuerza de 98 con ese body type. Ojo y agresividad de 85, muchachos. Tenemos una carta de delantero centro que pinta top. Vamos a ver los clips y vamos a ver qué tanto vale la pena. Así que sin más dilación, vamos allá. Sech, ahora sí, confío en ti. Ahora sí confío en ti. Con derecha. Oye, muy bien, ¿ah? Oye, no, no se siente muy tronco, ¿ah? Muy bien, es elástica. La definición con derecha también fue muy buena. Qué extraño, Peter Sech, de delantero centro. Me gustó mucho ese gol. Se nota mucho la fuerza. Ojo, este Peter Sech. Se fue. No puedes, rival. A ver, Sech, ven. Quiero probar esto en ti, Sech. Solo, solo también, ¿no? Bien ahí. Uy. Definió bastante extraño ahí. Quise definir despacito. Colocado. Con el borde externo le dio, si no me equivoco, ¿no? Fabricio, ¿qué tal? Yo no entiendo qué hace el rival, ¿eh? Bueno, Sech. Centrito corto. Regateame ahí. Hazme unita de más. El rival cualquier cosa está haciendo, ¿ah? No tiene para nada un mal regate este Peter Sech. Ojo. ¿Qué hace, pa? ¿Será nuevo? Bueno, muchachos, las skills. Este Peter Sech las hace genial, hermano. Toma. Toma. Uy, golazo. Es muy divertido, pa. Es muy divertido porque es enorme. Está con el casco. Es muy divertida esta carta también, ¿ah? Quiero probar su cabezazo, hermano. Ahí está. 99 cabeceos. Es enorme. Es que también es enorme y salta bastante, pa. Ojo con este. Se ha hecho una carta muy interesante si lo sabes utilizar, ¿eh? Pues yo todo normal. Ya no había jugado FIFA igual y mi plantilla está desactualizada. ¿Qué jugador me recomiendas hacerme de ese bebé? Qué bien, Sech, hermano. Muchachos, me está encantando Peter Sech a la hora de hacer la elástica tanto invertida como la normal, ¿ah? Mira, este rival ya es mucho mejor que los anteriores. ¿Vieron ahí una vez que te hace la elástica y ese físico que tiene con esa altura? Y la hacen muy bien. Lo hacen muy rápido. Y la definición es muy buena. Con zurda, obviamente, ¿no? No, pero por arriba es. ¡No! ¡Uy, qué golazo! Nah, es buenísimo. Me moví al portero. Puede definir fuerte al primer palo, pero qué bien define este Peter Sech, hermano. Qué bien define, muchachos. ¿Y vieron lo rápido que hacen las skills? Nah, es buenísimo, Sech, ¿eh? ¡Vieron Richard! ¡Uy, Sech! Dimos el pase para un titi. No, era para definir con Sech. Había sido un buen control de balón ahí en el área. Baja la Sech. Miren ahí en cabeza cómo ganó. Se la pivoteó a Richarlison, pero lástima, no controló muy bien. Ahora el rival me deja girar y vamos a aprovechar el espacio que nos da. Gran tapada de Sech. A Sech. ¿Con derecha? Vaya bombazo, ¿eh? No fue tan esquinado. Tenía a alguien encima igual. Acá Sech. Ahora sí, con zurda. Muy buena definición. Y se gira rápido, como pueden ver ahí. La definición es buenísima de este Sech, ¿eh? ¡Pum! Nah, es que no falla. Muy buen posicionamiento, ¿no? Dentro del área está ahí. Muy buen control de balón. Y nada que hablar de la definición. Muy difícil que falle desde ahí también, Sech. Uy, miren ahí. Ahí quise amagar. No sabía si definir o llevarme al portero. Ahí dudé mucho. Ah, muchachos. Ya con eso ya dije todo, ¿no? Lo rápido que hizo la esquila ahí. Miren. Qué escándalo este Sech. Con derecha ahí Sech. Golazo. Golazo con derecha. Qué buen control de balón. Con derecha o con zurda no hay problema para este Peter, ¿eh? Golazo. Uy, buena. No. Ahí me costó. Uy, penal. Penal, penal, penal. Bueno, vamos a patearlo con Sech. Entonces, ¿cuántos penales tiene? A ver, 99. Ojo, 99. Normalmente soy pecho frío, pero esta vez, para adentro. Y me va a dar la victoria en este partido, Sech. Ya, muchachos. Vamos ahora sí a las conclusiones de este Peter Sech. Me encantó. Es una carta que rinde espectacular. Lo probé sobre todo en esta versión de PlayStation 5. Hicimos una votación en el canal de Twitch, donde querían que lo prueben. PlayStation 5, PlayStation 4. Ganó PlayStation 5 y tengo que decir que no me arrepiento para nada. Este tipo de cartas, este tipo de delanteros tan altos, con tan buen regate, con 5 skills, con tan buen tiro, con tan buen físico, van mejor en PlayStation 5 que en PlayStation 4. Ahora, en la versión de PlayStation 4, también es una carta muy utilizable y muy buena. Pero, creo yo, no va a llegar al nivel o no te va a rendir tanto como te puede rendir en la consola de nueva generación. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, muchachos, tema ritmo. Me encantó. Hay que ponerle un estilo de química a cazador importante en PlayStation 5 para que se convierta en lente. Y ya sabemos que esta dinámica va muy bien en delanteros, va muy bien en defensores también. Cazador, sin lugar a dudas. Ahora, si estás en versión de PlayStation 4, hay que ponerle un motor para, sobre todo, mejorar esa agilidad. Con respecto al ritmo, le voy a dar un sólido 95. Muchachos, lo sentí muy rápido este seche. De hecho, después de hacerme un skill y acelerar, lo hace rapidísimo. El sprint es muy bueno. O sea, es muy difícil que en carrera lo alcancen, sobre todo con ese físico. Me parece muy bueno. Un 95 está muy bien. Al tiro le voy a dar un 96. Me encantó, muchachos. Incluso le podría poner un poquito más. Me encantó su tiro. El posicionamiento es excelente. Cómo se desmarca dentro del área, me gustó. Los remates con zurda son muy buenos. Con derecha también, ojo, me metió unos golazos. Y se nota bastante, muchachos, ese 99 de fuerza de tiro. Le pego unos bombazos con derecha y con zurda. Como estaba hablando de los remates, yo siento que este seche es clínico dentro del área. En serio, define muy bien. De hecho, un chip shot que yo dije, nada, no va a entrar, entró. En serio, define genial. Tiros largos también tiene, no probé muchos. Porque para mí este seche es más que todo un delantero centro. Bolea 90 penales también está muy bien. En general, a su tiro le voy a dar un 96. Al pase también un 96. Tiene, aparte, una muy buena visión. Tiene un muy buen pase corto. También tiene pase largo. Efecto, muy completo también. Centros no tiene mucho. No es una carta que se recomiende tampoco por bandas. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al tema regate. Agilidad de 84, para mí es un poco engañoso esto. Se siente más de 84, sin duda. Como hemos podido ver en los clips, se gira rapidísimo. Las skills las hacen muy bien. Y esto es sobre todo por el control de balón tan bueno que tiene la compostura. Las reacciones, ese balance, muchachos. Y las skills las hace genial, como hemos podido ver en los clips. Al regate le voy a dar un sólido 95. Muchachos, obviamente no es la carta más ágil. Pero no es nada malo. Incluso, no sé. Si lo compararía quizá con un delantero es tipo un Ibrahimovic. Este Sech es rápido. Quizá no tenga la mejor agilidad. Pero de todas maneras el control de balón, el regate se siente muy muy bueno. Después tiro, físico, pase, etc. Se me asemeja mucho a un Ibrahimovic. De anteriores versiones, bastante chetados. Este Sech, en serio, en tema regate, muchachos. No se dejen engañar por ese 84 de agilidad. Se siente de más. Con respecto a la defensa, esto no vamos a calificar mucho. Aunque el cabeceo de 99 me metió un gol de cabeza. Y de hecho, búscalo en los córneres. Hermano, literal, es imparable en los córneres. Si sabes cabecear, este Sech te va a hacer un montón de goles. Salta de 94, aparte salta de locos. Tiene una energía de 95 que es muy buena. Y la fuerza de 98 que se siente de 99. Con esos casi 2 metros de altura. Muchachos, se siente fuertísimo este Sech. Y buena agresividad. Muchachos, es una carta que en general me encantó. Claro que lo recomiendo, 9.7 con respecto al rendimiento. 9.5 en la pantalla final. Te he puesto algunas cartas con las cuales compararlo. Un Neuer. Me parece que incluso podría rendir mejor un Neuer por tema estadísticas. Tengo mucho hype por probar ese Neuer. Ya lo traeré seguro en el directo de la noche. Cantona Food Verde también es una muy buena opción. Pero está mucho más caro. Y para mí este Sech es mejor. Entonces, muchachos, es divertido. Y aparte es muy divertido. Claro que te lo voy a recomendar. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte con videos. Hasta la próxima y nos vemos. Adiós.